Piqué necesita una limpia, sufre accidente y tuvo que ir hasta el hospital. Así como lo escuchas y es que algunas personas aseguran que este año no es el año de Piqué y que de cierta manera el karma le está cobrando todo el daño que le realizó a Shakira. ¿Qué por qué lo decimos? Bueno, hace tan solo unas horas se informó que Gerard Piqué había tenido que ser llevado de urgencias a un hospital ya que había sufrido de una fuerte caída durante un partido benéfico. Fue el mejor amigo de Piqué, el streaming y creador de contenido Ibai Llanos, quien alertara a sus seguidores a través de sus redes sociales confirmando lo ocurrido. Al parecer el incidente se suscitó mientras se encontraba en un partido de fútbol benéfico que había organizado precisamente Ibai. Y aunque al principio todo indicaba que sería una de esas anécdotas más de las que más tarde se reirían, ahora se dice que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para causar una lesión importante en el cuerpo del futbolista. Ibai se comunicó con Piqué quien dijo Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar. Sin embargo, y para tranquilidad de sus fans, hace tan solo unas horas varios medios españoles informaron que las lesiones fueron menores, lo que significaría que Piqué volvería a la calle dentro de muy poco. Sin embargo, el exfutbolista no se ha pronunciado para informar cuál es su estado de salud.